Los corredores biológicos, viniéndonos, digamos, de aquí donde estamos, en Pérez de León, está el corredor biológico Paso de la Anta, que comunica, digamos, con el corredor biológico Chirriposa-Vegre, sería Chirripó, Los Santos-Vegre, por ejemplo. Está el Alexander Scurs, luego está el Bosque de Agua, en Longomay, esa zona de Longomay, luego está el bosque, el corredor biológico Río Cañas, después nos vamos hasta el corredor biológico Fuentes de Vía de la Amistad, el corredor biológico Quexal Tres Colinas, y seguimos hasta otro corredor gigantesco que va desde el Parque Internacional de la Amistad hasta Peñas Blancas-Corcovado, que se llama Amistosa. Amistosa es el nombre entre Amistad, Área de Conservación Amistad y Área de Conservación Osa. Esos son los corredores que tenemos en este momento. Estos son los nueve corredores biológicos que están incluidos dentro del Área de Conservación La Amistad Pacífico del Ministerio de Ambiente y Energía. Con los representantes de estos lugares se trabaja de lleno en educación ambiental, dando constantes charlas, visitando los lugares y apoyando para la realización de diferentes actividades que promuevan la conservación de los bosques y el paso de los animales. Bueno, los corredores biológicos lo que buscan es proporcionar una conectividad biológica entre áreas silvestres protegidas, digamos, en la parte alta, digamos, de Chiripó, del Pila, hacia parques nacionales abajo, reservas forestales o bosques comunales, por ejemplo. Y lo que se pretende es promover con mucha mayor fuerza el desarrollo sostenible, negocios verdes, por ejemplo, que haya emprendimientos, pero asociados mucho al concepto de que están dentro de un corredor biológico y que hay que tener un convivio con la flora y fauna silvestre y con las personas, minimizando el impacto ambiental de tal manera que no sea irreversible, por ejemplo. Esa es la idea. Los recursos son limitados, pero hacen lo posible para motivar a la población. Nosotros, yo les digo, yo les decía a los compañeros que en el tema de corredores biológicos el trabajo es muy intenso y estamos, la verdad, sin recursos para promover muchas cosas, pero hay reuniones de ahí todos los meses. Y eso es importante porque son partes que se protegen, que no son dentro del área protegida, pero que sí protegen el paso de animales y todo eso. Sí, algo importante resaltar es que un corredor biológico no es un área silvestre protegida. Es un acto, digamos, así voluntario, donde un finquero, una comunidad, una institución, cualquiera que sea del país, somete su propiedad a un ejemplo, un estilo de manejo, digamos, o convivio con la naturaleza, como debería ser, verdad, eso es muy importante. Con los corredores biológicos se busca una mayor protección.